que dice la verdad de lo que dio, que dice la verdad de lo que escuchó. Ese es un testigo. Y ya saben ustedes quiénes son los falsos testigos. Aquellos que les pagan y que van a decir la mentira y que no les consta nada de lo que ellos dicen, pero son pagados. El testigo da testimonio de la verdad. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás Apóstol, un testigo, testigo del Señor. Al igual que los otros apóstoles, fue llamado, fue amado por Jesús. Y el Señor, como al resto de los apóstoles, les confió su Evangelio. Como dice el Salmo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Señor llamó a los apóstoles para que continuaran su obra. Para que fueran por los caminos, para que fueran a todas partes, a predicar la buena noticia del Evangelio. Pero para esto, ellos tenían que estar con Jesús. Por eso los llamó, para que estuvieran con Él. Los llamó, para anunciar el Evangelio y para expulsar demonios. Para que continuaran su obra y actuaran en su nombre. Es la Iglesia toda la que hoy continúa la misión de Jesucristo en medio de este mundo, en medio de este tiempo, en medio de la historia. El Evangelio de este día nos cuenta algo muy especial que pasó. El Señor había resucitado. Había vencido el mal. Había vencido el pecado. Había vencido la muerte. Y resucitó de entre los muertos. Y se apareció a algunos. Se apareció a María Magdalena. Y María Magdalena fue a contar a los apóstoles que el Señor había resucitado. Y los apóstoles estaban escondidos porque tenían miedo. Pero se alegraron. El Evangelio de hoy nos narra que una vez que Tomás no estaba presente con los otros apóstoles en la casa donde estaban, había salido, había salido, y el Señor se apareció. La paz sea con ustedes tres veces, les dijo el Señor así a los apóstoles. Y se les apareció vivo porque había resucitado. Había vencido la muerte. Pero ¿quién faltaba esa primera vez que se apareció? ¿Quién faltaba? Tomás no estaba. Y cuando regresó Tomás, muy contentos, sus compañeros apóstoles le dicen que el Señor se apareció a ellos y había resucitado. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Tomás? Tomás. Si no lo veo, no creo. Si no me lo veo, mi dedo en las llagas de sus manos, no creo. Y si no me lo veo, mi mano. En su costado, tampoco creo y no creo yo. Pero, otra vez, el Señor se apareció de nuevo a sus apóstoles. Y se dirigió a Tomás, como hemos escuchado. Tomás, aquí están mis manos. Tomás, acerca tu dedo, trae tu mano y métela en mi costado. Y Tomás, ¿qué respondió? Señor mío y Dios mío, como están diciendo ustedes, Tomás, el creyente. Hay gente que ignora y entonces dice, yo soy como Tomás. Hasta no ver, no creo. Pero, ese no es el Tomás verdadero. El Tomás verdadero, es aquel que dijo, cuando vio al Señor, Señor mío y Dios mío. Y desde entonces, Tomás, convencido en la fe, se fue a anunciar el Evangelio por todas partes. Y nosotros, cristianos, aquí en Son Popero, somos testigos, testigos del Señor. Le creemos al Señor. Le creemos al Señor. Y porque le creemos al Señor, contamos a los demás, que el Señor está vivo. Contamos a los demás, la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Hablar, hablar del Señor, pero así como uno habla, así también uno tiene que vivir. Porque sólo hablar y no vivir, no sirve lo que hablamos. El cristiano da testimonio con su vida, da testimonio con sus actos. Cuando el Señor se apareció, dijo, la paz esté con ustedes. Esa paz que es fruto de su amor. Y aquí, en el Son Popero, nosotros tenemos que llevar la paz del Señor a los demás. Y la paz es fruto de la justicia y del amor. Un cristiano es aquel que lleva a Jesús a los demás. Y que lo lleva, empezando en su casa. Que lo lleva al resto de la comunidad, aquí en el Son Popero. Y que da testimonio de lo que el Señor nos da. Nos vamos a alimentar de su cuerpo y de su sangre. Damos frutos eucarísticos. Es decir, si comunicamos del cuerpo y de la sangre del Señor, al salir de la misa, vamos a nuestra familia, vamos a la aldea, en las relaciones que tengamos con la gente, damos frutos de amor, damos frutos de justicia, damos frutos de un trato nuevo. Porque nosotros no es que nos cuenten. Como dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que creemos, eso les compartimos y eso les anunciamos. No sólo con la boca, sino con que. Con el ejemplo, como dice Santiago, con la vida, es ahí donde nosotros vamos haciendo presente al Señor. En medio de las cosas sencillas de la vida, ustedes son campesinos. Y en medio de esta comunidad, el Son Popero, en el trabajo, con los vecinos, en las relaciones que ustedes tienen, cuando se encuentran con gente en el camino, ahí ustedes van viviendo el amor del Señor. Tomás, el que primero no, porque no había visto. Pero ya después, cuando el Señor se apareció, ya no fue a meter el dedo en la llave, simplemente dijo, Señor mío y Dios mío. Es lo que nosotros decimos cuando se levanta el cuerpo y la sangre del Señor. Señor mío y Dios mío, porque le creemos a Él. Y con nuestra vida, somos testigos, somos apóstoles y anunciadores del Evangelio de Jesucristo.